En octubre, como ya es tradición, llega a la pantalla de Canal 22 la fiesta cultural más grande de América Latina. Guanajuato abre nuevamente sus puertas. Festival Internacional Cervantino, 51ª edición. Estados Unidos de América y Sonora como país y estado invitados de honor. Próximamente, del 13 al 29 de octubre, por Canal 22, 30 años acercándote a los mejores festivales.